Tras un año de espera, hoy por fin la hermandad más andaluza de Madrid recorrerá las calles de la capital. La cofradía Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena ha estado trabajando duro los días previos al Jueves Santo. Los días previos al Jueves Santo, sobre todo en la cuarema, son días de mucho trabajo, de montar los pasos, de preparar las imágenes y todo. Y luego ya estos días últimos hay que poner las imágenes en los pasos. Una tradición que se remonta... La historia de la hermandad trata de los años 40. En los años 40 unos emigrantes andaluces deciden de montar una hermandad ya que ellos no podrían bajar para abajo a Sevilla. 35 costaleros llevarán cada paso de 1.400 kilos. Los dos pasos llevan los mismos costaleros, llevan 35 costaleros cada paso. Son siete trabajaderas que son los que van debajo y son los que portan la señal y llevan cinco personas por trabajadera. Se espera que 200.000 personas presencien esta procesión si la lluvia no lo impide. Estamos todo el año preparando todo para este, para el Jueves Santo. Y si llueve o cualquier cosa, pues el disgusto... El año pasado nos quedamos dentro, es la primera vez que se ha quedado la hermandad sin salir a procesionar. Y este año pues esperemos que el señor quiera salir otra vez a la calle. Y para que todo salga a la perfección, que mejor que los costaleros estén en plena forma y cuiden de sus pies. El Colegio de Podólogos de Andalucía hace una serie de recomendaciones para que los nazarenos disfruten de esta Semana Santa. El calzado de los nazarenos, de los costaleros, de los acólitos, de los capataces, de todas aquellas personas que fueron a parte de la Semana Santa y que son actores principales de ellas, pues debe ser cuidado al mismo, debe ser elegido con una suela que produzca la amortiguación. En el caso de las mujeres no superan los cinco centímetros, los hombres no suelen superar nunca el calzado los dos centímetros. Asimismo hay que elegir un buen calcetín, que las uñas estén bien cortadas y un buen secado de pies para evitar grietas.